Hola a todo el mundo, bienvenidos al reporte Sovereign de Todo Sobre Bitcoin. Pido perdón que esta última reunión me ha tomado tantos videos en poder resumir, pero quería que pudiesen contar con la mayor cantidad de información posible y así poder seguir paso a paso el avance de este gran proyecto. Así pues, les traigo hoy el último video sobre esta presentación de marketing que dio Idan Iago hace no mucho. Y esto es la ejecución de este nuevo plan. Se creará un equipo de adopción para poder emplear todas estas estrategias de la mejor manera, quienes tendrán cierto poder de decisión a la hora de lanzar los nuevos proyectos, ya que puede ser necesario tener que retrasarlos para así poder asegurarnos que el contenido que acompaña el lanzamiento también esté listo. Se está considerando traer integrantes que estén fuera de la plataforma para formar parte de este equipo. Si esto sucede, se nos asegura que serán personas de renombre mundial. Ya hay algunos candidatos y a esto se le está dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo, con el fin de asegurarse que cada nuevo integrante pueda traer a la plataforma el nivel de excelencia que se pretende. Aparte, se busca incentivar eventos al estilo Meetup alrededor de todo el mundo. Para poder manejar todo esto y lo que venimos explicando en los videos anteriores, se creará un sub DAO. Este será creado bajo la tutela de Factory DAO, uno de los socios más recientes de Sovereign. Esto sin duda marcará un antes y un después en la historia de la plataforma. Nos estamos adentrando en aguas inciertas y un mundo desconocido. Sin lugar a dudas, es un momento muy interesante para ser parte de este gran proyecto. Muy bien, este ha sido el reporte Sovereign de todo SoreBitcoin. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Síganos para mantenerse informados. Y como decimos en Sovereign, mantengámonos soberanos.